Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo, ¿cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, lleva un año de casado y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus ¡El bus!